En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos 40 municipios michoacanos se encuentran en zonas de alto riesgo ante la presente temporada de lluvias que inició el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre. En la Universidad de Morelia se encuentra en ese bloque de municipios en áreas peligrosas, ya que existen núcleos poblacionales sobre los márgenes del río y laderas. Nosotros hemos detectado 40 municipios en riesgo. Estos 40 municipios en riesgo es producto de los eventos que se han registrado a través de los años y no necesariamente se van a presentar año con año también en estos municipios. Por su ubicación geográfica, el estado de Michoacán es más susceptible de ser azotado por los fenómenos meteorológicos del Pacífico. Este año se esperan seis tormentas tropicales, cuatro huracanes moderados y cuatro huracanes intensos. Para el lado del océano Pacífico, el prognóstico es un poco menor. Se esperan 14 eventos ciclónicos en esta primera versión. Hay que recordar que en los primeros días de junio va a haber otra en una segunda versión de acuerdo al comportamiento del agua de mar. La Comisión Nacional del Agua está ocupada en la estrategia de prevención como el desasorbe de cuerpos de agua para evitar inundaciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.